qué tal amigos por ahí me han estado preguntando mucho de cómo cómo subir el volumen a nuestra televisión con el con los nuevos controles remotos esto es muy sencillo si se dan cuenta este el control remoto trae lo que es el botoncito de volumen y el botoncito para canales entonces para subir volumen simplemente el botoncito es como una palanca con una palanca que la vamos a puchar hacia enfrente para subir y hacia atrás para bajar en este caso le subimos y le bajamos le bajamos o sea es para arriba y hacia abajo y para los canales es la misma el mismo proceso hacia enfrente para subir de canal y hacia atrás para cambiar de canalas de la anterior así hacia atrás hacia adelante y hacia atrás otro pequeño este digamos truco por decirlo así cuando tenemos mucho volumen en nuestra televisión y de repente necesitamos silencio este botoncito de volumen lo lo oprimimos como si fuera una tecla y se pone el famoso mute se lo volvemos a oprimir y regresa al volumen al igual con el botoncito de canales si lo oprimimos se nos pone la lista de canales que tenemos nosotros disponibles para no estar buscando uno por uno ya no más buscamos el que queremos y ya lo cambiamos y acuérdense que con esta flechita regresamos al canal anterior que estamos y ahí está espero que les sirva amigos espero que les ayude este pequeño tutorial y nos vemos en la próxima